Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada dije mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo te voy a envío llenando el vacío, silencio y bajando Bailando, bailando Yo te voy yo por dentro me traigo que si no me vas apurando Con tu física y tu química también tu anáter mía La cerveza y el tequila y tu boca toda mía Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo una noche loca Yo te voy yo por dentro me traigo que si no me vas apurando Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo una noche loca Con tremenda loca Tú me miras y me llevas a tu dimensión Y los latidos apeleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de todo Bailando Bailando Llegando el espíritu, llenando el pasillo, solendo y bajando Bailando Ese fuego contento, me traigo que siento que vas apurando Con tu física y tu química, conmigo toda la comida La cerveza y el tequila y tu boca con los mías Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Viener contigo Una noche de hoy Una noche de hoy Ay, alzarte y voy a llegar a ti Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Viener contigo Una noche de hoy Con tremenda loca Bailar contigo Viener contigo Viener contigo Viener contigo Viener contigo Viener contigo Viener contigo ый